Super Mario cumple 30 años y qué mejor manera de celebrarlo que con una sesión de curiosidades dedicada exclusivamente a él. Si hablamos de Mario, algo imprescindible es conocer su nombre. Técnicamente, si en el juego se refieren a Mario y a Luigi como Super Mario Bros, es como si decimos en español, por ejemplo, los hermanos Tia. Consecuentemente, los Mario Bros son los hermanos Mario. Durante el desarrollo de la película de Hollywood basada en el fontanero, se propuso que, siguiendo esta lógica, Mario se apellidaría Mario. En la película de 1993, efectivamente, se llamaba Mario Mario, pero años después, Shigeru Miyamoto aseguró que fuera de esta, y cito, es como Mickey Mouse. Realmente no necesitan un apellido. Mario es simplemente Mario y Luigi es Luigi. Mario ha celebrado su 30 aniversario con Super Mario Maker, que incluye contenidos de Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, Super Mario World y New Super Mario Bros. Pero, ¿por qué no de Super Mario Bros 2? Pues, porque Super Mario Bros 2, digamos, que en cierto modo no existe. En realidad, se trata de Yume Koujo, Doki Doki Panic, un juego protagonizado por una familia árabe que, para el mercado occidental, vio reemplazados sus personajes por Mario y compañía. El Super Mario Bros 2 que recibieron en Japón fue nuestro Super Mario Bros de Lost Levels. La versión occidental de Super Mario Bros 2 se lanzó también en Japón, como Super Mario Bros USA. Y los personajes originales, pues, parece que no se lo tomaron mal. Y bueno, una cosa. Mario tiene las patillas castañas y el bigote negro. ¿Se tiñe o qué? Pues, originalmente, todo el pelo era castaño, como conocéis en el sprite original. Pero, según parece, fue cuando estaban dibujando al protagonista para Super Mario Bros 3 cuando cambiaron el color. Simplemente porque era más fácil pintar el mostacho como una extensión de la línea exterior de la nariz. Venga, Miyamoto, aquí no hay quien salga Mario, ¿eh? Nadie duda que Nintendo es una de las compañías que más cuida sus productos. No solo los juegos como tal, sino también todo lo que respecta a guiños y detalles. Mario Kart 7 es un buen ejemplo de ello. Una de las curiosidades más conocidas de Super Mario Bros quizás sea el doble uso del sprite de las nubes y los matorrales, en los que el mismo diseño se repite con la única diferencia del color entre ambos. En Mario Kart 7, en la pista, tuberías, planta, piraña, se hace un homenaje tan elaborado a este juego que hasta mantiene la similitud entre nubes y arbustos. Sobra decir que, si bien en tiempos de NES esto estuvo probablemente causado por problemas de memoria en la consola, hoy en día no puede ser otra cosa más que un guiño por parte de Nintendo. ¿Y pensabais que la cosa quedaría ahí? Pues ahora nos vamos hasta Mario Kart 8, donde uno de los trazados nos lleva a recorrer una versión gigante de la planta que hemos escalado miles de veces en los diferentes Super Mario. La que aparece con un cubo o con una interrogación y nos lleva hasta las nubes, pero gigante. Mario lleva toda la vida corriendo y saltando. Sus aventuras más recordadas se basan en eso, en correr y en saltar. Pero, ¿alguna vez os habéis preguntado lo que corre Mario? Pues, según los cálculos, que se basan en la anatomía del personaje para medir el escenario, el protagonista más popular de Nintendo recorrería unos 5,4 kilómetros desde el mundo 1-1 al mundo 8-4 de Super Mario Bros., sin atajos. De este recorrido, unos 5 kilómetros serían a pie y casi 400 metros a nado. Mario recorrería en el speedrun más rápido conocido, sin trucos y completando todos los niveles, los 5,4 kilómetros en 19 minutos y 40 segundos. Una marca bastante reseñable teniendo en cuenta todos los peligros a los que se enfrenta. Los que hayan jugado a Super Mario Bros. 3 y Super Mario World recordarán a los Koopalins. Estos son los hijos de Bowser, o mejor dicho, eran. Ahora Nintendo dice que los 7 Koopalins son simplemente secuaces del malvado enemigo de Mario, sin ningún vínculo familiar entre ellos, aunque el cambio tuvo que producirse después de Super Mario Sunshine, ya que todavía en este juego, Bowser Jr. presume de ser el octavo y el más pequeño de sus hijos. Diseñar el primer nivel de un juego como Super Mario Bros. no es tarea sencilla. De hecho, tenían que hacer un tutorial invisible para enseñar al jugador cómo funcionaba algo prácticamente desconocido hasta el momento. El primer enemigo al que se enfrentaría Mario iba a ser un Koopa, pero pensaban que al necesitar dos golpes para matarlo, podría ser un enemigo demasiado difícil para empezar, por lo que crearon los Goomba. Y claro, si ya teníamos el champiñón bueno, ¿qué faltaba ahora? Pues el champiñón malo. Hablando de Goombas, Super Mario 64 tiene algo bastante curioso. Cuando se cargan los Goombas en un escenario, se generan en forma triangular, salvo en el nivel que estáis viendo. ¿Dónde está el Goomba que falta? Pues el usuario de YouTube, Panekoek2012, consiguió encontrarlo justo ahí. Pero, por desgracia, pena vive durante unos segundos. ¿No os parece raro esto de que un día Bowser esté secuestrando a la princesa y al otro estén jugando al tenis tan contentos? Quizás es porque, tal y como se sospechaba, todo es mentira. Bueno, todo, todo, no. Solo Super Mario Bros. 3. Hace cuestión de días, Miyamoto ha confirmado que, en efecto, este juego era solo una representación teatral. Una raya enorme, fantasmal y fina como el papel, en un hotel. Que sepamos, solo hemos visto esto dos veces, en Super Mario Sunshine y en El Resplandor. Aunque muy, muy, muy sutil, es probable que este enemigo y este nivel sean un guiño a la novela de Stephen King, donde, al final, uno de los personajes ve una forma oscura que, por un momento, toma la forma de una raya enorme para, momentos después, verse destrozada por el viento como papel viejo. Ah, y el jardín es un mando de GameCube. Después del año de Luigi, ya nadie parece acordarse de él. Pero, mientras duró, estuvo presente en multitud de juegos con multitud de quiños. Seguramente lo habéis visto escondido en niveles de Super Mario 3D World, pero, ¿habíais visto Luigi Gigante corriendo por el agua? Y, para cerrar, os dejamos con una curiosidad que seguramente pocos conozcáis. O eso esperamos, al menos, claro. Super Mario World era una auténtica pasada para su época. El mundo que introducía, cómo se conectaban todos los niveles, sus incontables secretos... De hecho, era un juego que tenía un mundo secreto dentro del mundo secreto. Pero es que, el mundo secreto dentro del mundo secreto tenía más secretos. Mirad lo que pasaba si esperábamos un par de minutos en el mapa. Y, bueno, con una melodía tan mítica, nos despedimos, esperando como siempre que os haya gustado, y recordándoos que tenéis muchas más curiosidades en Vandal.net. ¡Un abrazo y hasta pronto!